Subimos las puertas abiertas de su casa, por medio de su cuñado, mi amigo, Doroteo González, yo lo conozco como Tello, pero es un gran amigo de la familia, y él está en representación de Gerardo, vamos a cantar la canción de su hijo Roberto. Te mandamos un saludo y espero que en un momento podamos pasarla bien contigo, Gerardo, tu amigo Liborio Zandaya. El día 11 de mayo falleció en el hospital Roberto Moreno González por terrible enfermedad. No hay palabras pa' decirlo, pa' comportar la familia, su madre está sin consuelo, Se va parte de mi vida, adiós hijo de mi alma, es triste la despedida. Y don Gerardo Moreno no lo podía creer, al recibir la noticia, él no sabía qué hacer, Que su hijo había fallecido, ahora me tocó perder. Roberto llegó a Capuerto, donde empezó a trabajar, en una empresa privada, De policía auxiliar, con entereza y empeño, siempre con gran humildad. El siempre se comportó, y tomó sus decisiones, y como se le ordenaba, cumplía sus obligaciones, Siempre con un gran respeto, y con finas atenciones. Después de una temporada, lo llaman a colaborar, para cuidar a sus hijos, La abierta, daña la masa, siempre con una sonrisa, Sangribo y muy servicial. Con un dolor muy profundo, de piedad, feliz, saldaña, siempre te recordará, Tu solivo ya te extraña, te mostraste tu cariño, fuiste un hombre de gran batalla. En un panteón de la sierra, en el pueblo San Miguel, Donde reposan los restos, de un hombre que fue de ley, Con más gente de la sierra, también te diste a querer. Que de ustedes vendan la gloria, pese a tus padres y amigos, Se quedan con gran tristeza, tu esposa y tus hijos, Adiós Roberto Moreno, adiós queridos sobrinos. Adiós. 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 Adiós.